Los pobladores de la colonia Galvez de San Marcos están exigiendo la pronta reparación de una de sus calles. Héctor Peñate y Salvador Molina nos muestran las imágenes. Esta calle o lo que queda de ella, es la que conduce a todo el pasaje 5 de la colonia Galvez en San Marcos. La gente en muchos casos se ha terminado acostumbrando. Realmente visito por aquí, de verdad sí. Al final de cuentas, lo piensas dos veces quizás para venir. Pues realmente sí, la verdad que sí, lo piensas mucho, sí. ¿Vienen alcaldes a prometer? Sí, bastante, de San Marcos, de San Tomás vienen también. ¿Corresponde a los dos municipios? Pues también te dicen que de aquí, de esa esquina para arriba, San Marcos, de ahí para abajo, de San Tomás. Los automóviles a duras penas logran subir el trayecto. No son más de 200 metros, pero eso sí, parecen kilómetros por el daño y lo difícil para transitarla. ¿Todos los días es de subir por aquí? Todos los días. ¿Y cuándo llueve? Debaja el agua y nos vamos, en Instagram. ¿Ustedes regales? ¿Ustedes sin luz? Ajá, a ver, ay, pero ven como cuando llueve se van las luces. Hay otros que a diario bajan y suben con mercadería, por ejemplo, y cuando llueve, la por el momento calle se convierte en quebrada. Héctor Peñate, para Tele2.